Debido a la temporada de lluvias que ya dio inicio, el director de protección civil del municipio de Cusolacaque, Veracruz, Gerardo González González, en entrevista dio a conocer que ya se mantienen alerta en las zonas rojas en donde posiblemente se pudiera inundar, siendo en la cabecera municipal ya en la zona rural en donde mayormente se registra peligro ante esta temporada, por lo que ya se encuentran en constantes recorridos para vigilar las zonas y además hacer la limpieza de los arroyos y ríos que se pudieran desbordar y ocasionar alguna situación de peligro para los habitantes. Que se preparen para esta temporada de lluvias y huracanes, que limpien sus alcantarillas, no tiren basura, limpien los techos, fijen bien vidrios de sus ventanas. Tenemos un poco ahí de material que lo tenemos ahí como stop de emergencia, que en cada caso que se requiera se podría solicitar apoyo a la coordinación regional, en este caso ya sería trámite de Jalapa. De hecho ya se estaban desasolvando ahí en la congreso, se desasolvó el arroyo principal, ya ve que como se nos inunda ahí lo que es toda esa parte de esa zona, como les comento, el arroyo que viene de Mapachapa. Además, el entrevistado mencionó que son 25 posibles albergues que ya se tienen listos para ser utilizados y ante esto mencionó que ya se tienen las herramientas de trabajo para poder soportar esta temporada de lluvias. Así es, con probabilidades de lluvias aquí para la zona sur, como te comento, nos estamos preparando. De hecho estamos actualizando ya el padrón ahí de albergues y de encargado de los albergues que tenemos disponibles en caso de que se requiera. Tenemos por ahí 25 albergues distribuidos en diferentes partes del municipio, en la zona en donde nos vaya a inundarse, ya estamos preparando y previendo cualquier situación que se presente.